vamos a ver mi reacción esta es la primera vez que me sale la tercera vez que intento esto y la primera vez que me sale a es una de las lecciones que tienen en el tutorial y ya podemos adelantar todo esto lo que es lo que hacen es Hum ok maintain alignment con el R 잉 Pass la volta es que la mosca que dice No hay nada más. Ahí definitivamente sobresalí. Me sobresalte un poco. Tuve que haberlo hecho mucho más cerrado. Pero bueno, salió y aquí estoy como contrarrestando con todo este movimiento feo. Pero oye, es como la cuarta vez que navego esta madre. Acabo de comprar este módulo hoy. Está en venta por cierto en Halloween. A los que lo quieran intentar definitivamente háganlo porque es la neta. Es divertidísimo esta madre. Un F16 es otra cosa. Vamos a ver qué tal. Acabo de bajar las ruedas. Estamos frenando con los frenos de aire. Para que vean más o menos mi velocidad, mi ángulo de entrada aquí. Y la verdad es que muy prematuramente. Pero funcionó. Funcionó. En la vida real. Me hubiera muerto. El aire de aire es bajo 100 knots. Reduce back pressure. Lower the nose wheel hit the runway. Open the speed brakes fully. Maintain full aft stick. For maximum braking effectiveness. Yeah. Nice job. Engage the oval steering and below 30 knots and take the next taxiway to the left. Desde la vista, él lo prevaleció con el nuevo Cubone. Fue una imagen que viene desde el verano de lo nuevo. Nada es cercana.